Varios ciudadanos que tienen predios junto a las riberias del río Rircay, a 14 kilómetros al sur del cantón Jirón, pidieron al GAT municipal jironense realizar un recorrido para verificar lo que consideran anomalías que se estarían dando en torno a la extracción de áridos. Lo que nosotros hemos venido observando y lo que nosotros venimos reclamando es la mala explotación que lo viene realizando el señor antitécnicamente. Como ustedes pueden apreciar el río era en ese caudal y nosotros más allá tenemos una profundidad ya casi de unos 6, 7 metros de profundidad del río que están más abajo de nuestras propiedades y sobre todo se están metiendo a las propiedades donde hay los árboles frutales y todo eso. Se ha ingresado media cuadra, ha entrado ahí, no me quiera así la tierra, yo tenía sembrado para allá todo, naranja todo, en lo que hace el estanque hay. ¿Qué pasa? Que se llena, se llena, se llena y una noche como es el río así, que el río ahí ves va por allá y ves por acá, juega el río. Dice que ha salido, oye, yo no, la verdad que yo no, dice que ya se ha pasado ahí, dice. El concesionario de su parte asegura que cuenta con los permisos de explotación en 19 hectáreas, las cuales le pertenecen donde se ha abierto el carretero, además que los daños que se atribuyen han sido ocasionados por las crecientes. Dijo que no son todos los colindantes que están en su contra y que existiría el interés de alguien para provocar tensiones. El Ministerio de Minas de Ambiente nos pidió que hagamos unos planos topográficos de todo el río para que no toquemos las márgenes y eso se hizo y es fácil comprobar con GPS si son las márgenes o no de los planos topográficos que se hicieron esa vez y todo eso tiene el municipio, mi plan de manejo ambiental, en donde constan todas las márgenes, en los planos topográficos y eso se ha mantenido, yo no he tocado, yo no puedo hacerle el río más allá ni más acá. La municipalidad tiene la competencia de normar la explotación. Bajo la responsabilidad que se tiene en este momento, en el año 2015, el municipio asumió la competencia como autoridad ambiental y también en el tema de áridos y pechos, control exclusivo, sobre todo lo que tiene que ver con explotación de áridos a nivel de lechos de río. En ese sentido, esta área minera, pues hay que indicar que cuando se recibió todos los expedientes, tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Minas, estaban ya debidamente autorizados, concesionados alrededor de 19 hectáreas por parte del Ministerio de Minas y con una licencia ambiental emitida por parte del Ministerio del Ambiente. En ese sentido, bajo la responsabilidad del gobierno municipal, desde la Unidad de Gestión Ambiental y la Unidad de Minas, se hace constantemente, periódicamente, las inspecciones de control ambiental y también en el tema de diseños de extracción. Asegura el denunciante que el gobierno provincial también estaría al tanto. Incluso hay videos que vino el Consejo Provincial a hacer aquí una inspección con drones, río arriba y río abajo. Enséñenos ese documento que usted tiene. Discúlpeme, señor Solano. No la tiene. Ya, ok. Compañeros, no tiene. Ya. Vamos a irnos al gobierno provincial para pedirle el documento, para que vea el documento. Yo tengo aquí el documento. Deber el documento no es competencia de la prefectura. Gobierno provincial de la SUAE, si bien es cierto, está a cargo de la gestión ambiental provincial, así establece el Código Orgánico de Organización Territorial, que es el COTAD, a quien el Consejo Nacional de Competencias transfirió las competencias exclusivas en el control ambiental y temas de extracción minera, es al gobierno municipal del Cantón Girón. Sin embargo, como gobierno provincial puede hacer algunas observaciones, algunas sugerencias. Meses atrás existieron observaciones realizadas al concesionario, las cuales deben ser subsanadas hasta este mes de diciembre. Se ha venido presentando algunos inconvenientes en el cumplimiento de los planes de manejo a partir del año 2019. Con la última inspección que se realizó en febrero de 2022, se solicitó una acción administrativa por parte de la parte legal, en donde, conforme establece el Código Orgánico Ambiental, el debido proceso es en que nosotros, como parte técnica, en función de las observaciones o hallazgos que tengamos en la parte de explotación, se le solicite al señor un plan de acción para que pueda subsanar estos hallazgos. En ese sentido, conforme establece la ley, en junio de 2022, el señor había presentado su plan de acción con un cronograma de seis meses como tope máximo, es decir, hasta diciembre de 2022. Se ve un área minera para nosotros, desde el área técnica, mucho más ordenada, para lo que tuvimos anteriormente. Pero... Pero nosotros dudamos que él vaya a cumplir, si en vez de dar cumplimiento a esas observaciones, él ha venido ya a interrumpir, a sacar el material acá, y arriba, arriba, donde no tiene la concesión. El enrocado de la orilla se debe dar, pero no todos quieren que se haga. Que del punto que queda ahí, ese rojo, no se vaya para arriba. Yo mismo he de hacer con la bolqueta cuando me haya afectado en mi tierra. Que cumpla con lo que tiene que hacer y que el río no le ponga a un lado, que le ponga al otro lado, que le... así, pues... Y que no siga para arriba, sigue cavando, porque nos vamos a quedar sin agua para regar nuestros terrenos a cavar. Dijo el concesionario que no está causando problemas y que cumplirá lo acordado. El recorrido concluyó con acuerdos. Indudablemente siempre traerá problemas, porque es un movimiento del agua, de arena, de tierra y todo eso. A más de eso, sabemos que vivimos en un cambio climático, que cualquier cosa de una lluvia terrible puede todo destruirse. Hay un plan de acción que está aprobado, que el municipio tiene que seguir, que son cinco noques, que son enrocados de ambas partes, para que el agua no haga daño ni al extremo derecho ni al izquierdo. Eso nosotros tenemos que, hasta el 22 de diciembre, cumplir este tema. Ahora, viendo aquí en la realidad la última corrientada de agua, entiendo que se dañó gran parte de las dos riberas, más arriba hasta donde se... desde donde se explota. Entonces hay un compromiso del señor propietario de la mina enrocar todo lo que es su propiedad y que quede asegurado el terreno de él. La familia Arias y otros más no quieren que se le toque por algunas circunstancias que ellos conocen. Eso vamos a hacer que se respete. Por otro lado, hay un daño también en el canal. Se va a restaurar ese tema. Incluso se va a pedir y se va a llegar a acuerdo con el señor Ordóñez y la familia de don David Solano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!